¿Qué tal, Curioso? Yo soy Israel y les doy la bienvenida nuevamente. Desde hace algún tiempo, el mundo tiene la misma pregunta, ¿acaso Celine Dion está estrenando Galán? Pero aparentemente ella ya acabó con todos esos rumores al decir que él es gay, aunque a mí esas declaraciones no me convencen del todo. Pero mejor quédense con nosotros para saber quién es y por qué Pepe Muñoz es el salvador de Celine Dion. Todos los fans de la canadiense se arrancaron los pelos cuando Celine y Pepe fueron vistos juntos en la Semana de la Moda de París el pasado mes de enero. Y es que ambos parecían estar disfrutando mucho de la compañía mutua, pero cuando se tomaron de la mano, bueno, imagínense ustedes, todos comenzaron a decir que estaban saliendo. Bueno, los rumores hicieron tanto ruido que la cantante tuvo que hablar sobre su relación con Pepe en algunas entrevistas, asegurando que tan solo es un buen amigo. ¿Será? A mí la verdad me cuesta creerlo, especialmente con aquella respuesta de, cuando digo que estoy soltera, lo estoy y punto. Y no lo digo en mal plan, no me malinterpreten. Pero cuando alguien se pone tan a la defensiva, yo diría que es bastante sospechoso, ¿no creen? Aunque, por otro lado, tratándose de la pobre de Celine, seguramente ya debe de estar cansada de tantos chismes. En fin, la situación se complicó todavía más cuando Celine en su defensa declaró que Muñoz es tan solo su bailarín y que además es gay y un excelente amigo. Ok, ok, hasta allí tiene sentido. Sin embargo, aparentemente hay mucho más detrás de esas muestras de cariño entre ambos, pero ya hablaré de eso más adelante. Por ahora lo importante es mencionar lo increíble que es realmente este chico. Comencemos por decir algo que millones sabemos, y es que Celine posee un talento extraordinario. Sin embargo, al menos a mí me sorprendió en verdad descubrir quién es en realidad su mejor amigo. Pepe Muñoz es uno de los bailarines de la cantante, por lo que es imposible e incómodo que no se llevaran bien, ¿no creen? Este chico estudió en la Academia Real de Danza de Londres y trabajó como instructor de baile en escuelas de danza muy prestigiosas. De hecho, este muchachote de talento incluso actuó en el Cirque du Soleil. Me queda claro que Celine siempre elige lo mejor para sus shows. Pero además de ser bailarín, en su tiempo libre Muñoz también es modelo. A menudo comparte fotos tomadas por fotógrafos famosos y de gran renombre como Guillaume Thomas. Miren, curiosos, saben que me gusta ser muy honesto, y la verdad yo jamás había escuchado ese nombre, pero suena sofisticado, niéguenmelo. Pero bueno, por si fuera poco, Pepe también ha probado suerte en musicales, pues actuó en la célebre producción de Cats. ¡Este chico hace de todo! Y la larga lista de talentos de este español no acaba ahí. Y es que en una ocasión, otro miembro del staff de Dion observó a Pepe mientras dibujaba algunos diseños de moda, y Celine, como un verdadero ícono de esa industria, se enamoró de sus obras. A partir de entonces, él es su diseñador principal, y casi siempre asiste a las pasarelas de moda con ella. Su página de Instagram está teniendo gran éxito, pues con sus diseños hace que Celine luzca deslumbrante en todos los eventos a los que asiste. ¿Ya ven por qué les decía que es un estuche de monerías? Por último, pero no menos importante, falta mencionar otro de sus talentos ocultos, pero que solo alguien muy cercano a él puede notar. Y es que la cantante confesó que el bailarín fue un gran soporte para ella, tanto mental como emocionalmente, después del fallecimiento de su esposo. El simple hecho de contar con alguien para sostener su mano o darle un abrazo significó muchísimo para ella. Sí, sí, debo admitir que antes de conocer todos estos detalles tan personales, yo también caí en la trampa de pensar que había algo más que amistad entre ellos. ¡Perdóname Celine, perdóname! Pero ahora todo tiene sentido. Y la verdad, no podríamos estar más felices por ella, sabiendo que su mejor amigo es un hombre que la apoya en todo momento. La verdad es que todos deberíamos tener nuestro propio Pepe Muñoz, ¿no creen? Díganos, Curiosos, ¿qué piensan del mejor amigo de Celine Dion? ¿Creen que es una especie de salvador para ella? No olviden suscribirse a nuestro canal y checar todo nuestro contenido que de seguro les encantará. ¡Hasta la próxima!